Me quedo en Sevilla, en Calvilla, sin Cucuera, sin Cucuera Me quedo en Sevilla, en Calvilla Me encuentro en Sevilla por el gusto No me mudo de barrio con un beso Tanto para saber que estoy atando Y vivo para saber que estoy viviendo Si tú te vas, si tú te vas Me quedo en Sevilla, en Calvilla Si tú te vas, si tú te vas Me quedo en Sevilla, en Calvilla Vente pa' acá y déjate de frío Vente pa' acá y déjate de frío Hay una cama en todos los rincóns Me pasará, te pasará conmigo Ay, Sevilla, seguirán las razones Si tú te vas, si tú te vas Me quedo en Sevilla hasta el final Si tú te vas, si tú te vas Me quedo en Sevilla hasta el final Si tú te vas, si tú te vas Yo me quedo en Sevilla hasta el final Yo me quedo en Sevilla hasta el final ¡Vamos! ¡Vamos!